Queremos también agradecer el apoyo de la Universidad de San Mariano Pito, que colaboró para el adotado del escenario, de alguna manera también a la telepresidentaria, de la crisis de San Mariano. Creo que se merece un reconocimiento también, que da mucho aplauso a los profesores de las instituciones que nos hicieron el favor de apoyar y de la verdad para la organización de este evento. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.